A ver, sé que, insisto, la música, la industria ha cambiado muchísimo y las formas también en las que cobra un productor es diferente. ¿Cómo ha ido evolucionando hoy en día? No me refiero a cuánto, sino cómo se cobra hoy siendo productor. ¿Rezando? Pues cambia mucho, de acuerdo, o sea, se ha acortado la brecha entre lo independiente. ¿Cobramos menos? No estoy descubriendo nada. Por lo menos en mi lugar de productor indie, por ahí, no sé, Rafa Arcaute cobra millones, no sé. Bueno, ahora es ligero, pero... Antes, lo que hablábamos antes, el negocio era, bueno, uy, voy a hacer un disco para, no sé, para una compañía, bla, sin hacer nombres. Y ahora más o menos, o sea, lo que cobro como un independiente es más o menos lo mismo, se acercó mucho. O sea, no fue más caro el disco de Maverick que el disco de Hello, el disco de Estimulante, ¿sabes? Y lo pagaron ellos. Entonces, trato de que se haga también muchas cosas que las hago por gusto. Beta, por ejemplo. Me gusta trabajar con ellos, he trabajado con ellos desde que empezaron, le creo a la banda, y le invierto mi tiempo, ¿no? Este... Hay artistas con los que yo iría gratis a cualquier lado, ¿no? Este, porque disfruto trabajar con ellos. Los Eli, Tito, Paco, los Molo en general, Beta, Hello, qué sé yo. No quiero hacer nombres porque no quiero dejar a nadie afuera, pero... Sí, luego te van a decir, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Eres mal amigo. No, no, pero... Me gusta mi trabajo. Eso es una cosa que no es fácil de decir.